¡Déjalo hablar, coño! ¡Déjalo hablar! ¡Déjalo hablar! ¡Déjalo! Estoy quillao y quiero hablar de eso por el pique que tengo. Voy a contar el cherry ahora. Ah, ok. No, el cherry, sino la cereza o la otra vaina rara, no sé qué. Yo traigo el tema de la ira hoy. La ira, para comenzar directamente, la ira es una emoción que se caracteriza por la furia o la violencia también. La ira es de las emociones la peor, si no vamos por el lado negativo. Y si no vamos por el lado positivo, es una emoción que nos ayuda a estar advertidos, a sobrevivir y a combatir con las otras personas o con la otra especie cuando nos encontramos en un momento de amenaza. Cuando una persona se ve moralmente o físicamente afectada frente a otra, entonces hay una parte de su cerebro que se llama sistema nervioso autónomo. Autónomo significa automático, independiente, que se encarga de segregar hormonas que se llaman adrenalina y noradrenalina, que son las mismas hormonas del miedo. Cuando una persona está airada, tiende... ¿En serio? ¿En serio vamos a durar mucho rato oyéndote? Pero yo quiero que usted déjame ira. Pero déjalo. Pero es que tiene que déjame hablar, porque ¿quién es el que sabe? No, no, tú, tú. Ah, ok. Eso depende también, pero... ¡Déjalo hablar, coño! ¡Déjalo hablar! Eso es una ira, eso es como de ira y cosas así, un ejemplo. Te estás airando. Hay que actuar. La ira no es buena, compañero. Lo que pasa es que es la ira. Dame un ejemplo, una gente que se quilló, que hizo una vaina. Mira, la ira, oye lo que pasa con la ira. La ira hace que la sangre baje hacia las muscul... Aldo. Bueno, eso depende de cómo tú me quieras llamar. Depende de lo que depende. Pero ten cuidado con qué nombre tú me pones. Aldo, mira, tú hablas mucha mierda. Nada más. Sí. Duras mucho hablando, caguea demasiado. Se le va a meter la ira. Se le va a meter la ira. No nos conviene. Yo siento que tú, todo lo que hablas, o lo traes en un papel anotado, o... Pero buscas un papel anotado. Él no hace chivo. Pero cuando tú vayas a hablar una vaina, háblalo con base. No, yo conozco y yo sé cuál es el aspecto negativo de la ira. Y puedo olvidarme de eso y utilizarlo contigo. Te he escuchado hablando muchas pendejadas. No, no, no. Mira, lo que pasa con la ira es que la ira, en el aspecto negativo, hace que la cantidad de sangre que va hacia nuestro corazón, porque la sangre no se produce en el corazón, sino en una parte que se llama... ¿Tú estás entendiendo lo que estás diciendo? Médula ósea. En una parte del cerebro que se llama... Pero deja lo que sea él, porque si tú no entiendes de nada, tú tienes poco cerebro, para entenderlo. No, no tiene ninguno. No, yo no tengo cerebro, por eso no me entra. Pero cállate, porque no es contigo que te voy a hablar. No, a ti no te entra por otra cosa. Tienes que usar un jean. ¿Ahora qué hora que llega el que vamos a entrevistar? No le hagas caso, que él está loco. Bueno, el caso es que disminuye la cantidad de sangre que va hacia el corazón, produciendo síntomas anticipados de lo que es una isquemia miocardia. ¿Qué es lo que hace? ¿Ves que está hablando mierda? Ni sabe. No, tú te estás riendo. No, yo sé lo que estoy diciendo. Él no está hablando cosas serias. Él no entiende lo que estoy diciendo de tú, porque tu capacidad no llega hasta ahí. Porque la neurona tuya no se mueve en esa velocidad, manito. Así que relájate, buebete un cafecito o un té o lo que tú quieras, y escúchame, porque a mí hay que oírme. Claro, pero recuélalo. A mí hay que oírme. A mí hay que oírme. Entonces, por ejemplo, una persona cuando está manejando y ve que hay un conductor que comete una imprudencia, y esta persona se enoja, agarra el volante, lo sostiene con fuerza, esa acción está sustituyendo. O sea, tú me estás explicando cómo es que yo me tengo que quillar, o cómo es que yo estoy quillado, para yo saber cuando estoy quillado. No, yo estoy tratando de explicarte lo que tú sientes, que tú sientes la cosa y tú ni siquiera sabes que la sientes, y yo te la estoy explicando. Porque tú no estás entendiendo y no le das a que te expliquen. Es que él no tiene cerebro para entender. Entender es algo propio de los seres humanos y de los seres que tienen cerebro, y él no tiene eso. Cerebro. ¿Qué cerebro? ¿Qué cerebro? Bueno, el cerebro es una parte... No me voy a decir que el compañero es Pinky, porque... ¿Qué es cerebro? Porque tú... El cerebro es un órgano del cuerpo. No sabe ahora. No sabe qué relojó. No sabe qué relojó. El cerebro es diciendo... El cerebro es diciendo... El cerebro es lo que yo me lo voy a decir. El cerebro es lo que yo me lo voy a decir. No, no, no. Mierda, habla usted. ¿De qué se trata el segmento? No, no, no. A mí me hay que respetar. Usted tiene que entender. Si usted quiere, estudie. Y después entonces usted habla conmigo. ¿Por qué yo no estoy hablando contigo? No, si usted quiere, estudie. Yo te estoy escuchando. ¿Y te cuento si usted me tira contra mí? Porque usted de lo que está... Demuéstrale que tú sabes y dile qué es cerebro. El cerebro... Toma, búscalo en Google, mi niño. Para que no pase vergüenza. Es un órgano del cuerpo que tiene sus funciones. ¿Cuál es? ¿Por qué tú me dices que yo no tengo? Tiene funciones. Tiene funciones. La función de analizar, de pensar, de todas las funciones que tiene. Entonces, la ira, ¿en qué te ayuda el cerebro a controlar la ira? ¿En qué te ayuda el cerebro a controlar la ira? Yo no entiendo tu pregunta, viejo. Es que no la va a entender, porque no tiene cerebro. No, no, porque no tiene base. No tiene piel y cabeza. Tú me estás... Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Ahora, para. No, no, no. Tú chocas contra el mundo por llover. Oye, ahora, es que yo te voy manejando. Yo tengo muchísimos años manejando. Déjame decirte, yo tengo como 10 años manejando y yo nunca he chocado con nadie. Tú saliste con la ira. Marito, tú empezaste hablando de la ira. Ahora está hablando de esa vaina. De que si has chocado y que tiene el sexo. Yo te hice una pregunta. Tú me estás hablando de la ira, que esto y aquello. Hablaste de un órgano del cuerpo. Yo te pregunto como inocentemente y como no sé en qué ayuda a controlar a la ira el cerebro. Junior Alvin, empezó hablando de la ira. ¿Qué ayuda a controlar a la ira el cerebro? La ira no ayuda a controlar el cerebro. No, pero cállate tú. El que tiene que hablar aquí soy yo. Oye. Y el entrevistado aquí soy yo, coñazo. ¿Y qué? Ahora me vuelve el ojo a mí. La ira se me va a meter de allá. Junior Alvin, escucha. Él empezó hablando de la ira. Después de un órgano del cuerpo. Del cerebro. Después que él maneja y no choca. O sea, tú estás viendo la ira. Yo fue él que dijo. Yo me fui por ese lado. Pero que tú como experto. No, escúchame, no, no, escúchame. Tú como experto del tema y trajiste el tema y yo te hago una bendita pregunta. Tú lo que me tomeyando. Que no, que esto. Dime no y explícame porque yo no sé. Que se calle ya. Si para ti, pero ven acá. Si para ti, no, no, no. Pero es que si usted no sabe de lo que está hablando. Mire, espérese, espérese, espérese. Vamos a ser hombre y mujer. ¿Por qué tú pones la voz así? ¿Qué es lo que se van a hacer? Vamos a ser hombre y mujer. Vamos, para que me entiendan. Porque ¿qué es lo que? Oye, 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 oye. Yo comencé a hablar con un tema. Él se fue por el lado que le voy a hacer. Mira, mira. Si él quiere llegar. No, no, no. Si usted quiere agarrar el guay. Yo me sentí humillado. Yo me voy a parar y me voy a ir. Y el que lo quiera sigue escuchando, que se quede. No, no, no. Porque él se calle ya. Vete, vete. Vete, vete. La puerta está abierta ahí. Tú no pudiste contestar una merita pregunta. Porque si yo no me la sé. Yo te la respondí. Ahora, si tú quieres creer que no es así como yo te dije allá. Tú, esos son tus problemas. Porque tú tienes deseo de que las cosas no sean como yo digo. Ahora, te siento airado. Y son así. Te siento un poco airado. En este momento, ¿quién tiene la ira? No, pero vamos más o menos. No, no, no. El experto en el tema de la ira. Bueno, mi cerebro se siente amenazado. Siente que lo quieren opacar y no es así. A mí nadie me puede opacar. ¿Qué es lo que? Pero el que se airó fuiste tú. Sí, pero eso también tiene un lado negativo y también tiene un lado positivo. Y yo estoy tomando el lado positivo porque yo no le he dado una trompada ni un batazo. Y hay que llegar ahí. Es a eso que lleva la ira. Y me voy a quedar para que tú me lo dejes a él. Pero tú no te fuiste. Ven y siéntate para que siga escuchando. Pero te voy a decir algo. Toda acción trae una reacción. Tú con tu ira le das un batazo a él que él te va hacia ti. Sí, él no se va a quedar con la mano. Depende de la intensidad del batazo. Él no se va a quedar con la mano. Depende de la intensidad del batazo. En estos días. Depende de la intensidad. Coño, te va a dar, hermano, hermano. En las redes sociales hemos visto un video de un chico que le dio una bofetada a otro y él relacionó a él mismo y le dio una estocada. Sí, pero eso fue en defensa propia. Entonces, tú con tu ira me das una bofetada y con esa bofetada que tú me das, yo me arreglo. Bueno, el caso es que, miren, la ira se puede reflejar de distintas maneras. Por ejemplo, miren, cuando una persona está irada puede utilizar la mirada para intimidar fijamente. Incluso los animales lo hacen, no solo el ser humano. Puede tratar de mostrar su tamaño. Usted ve, no hay una persona que se pare más derecho que una gente que está en forma de pleito. Puede alzar la voz, como pasa aquí. Que eso es una manera también de buscar una manera de intimidar. Incluso los perros, cuando están peleando y las demás especies, tratan de emitir sonidos. Incluso también los leones, por ejemplo. Siempre he escuchado que si tú te ves ante una amenaza contra un león, tú lo que tienes que hacer para intimidarlo, buscar una manera de intimidarlo, es hacer ruido. Como pensaría encontrar... Te siento como un poco sofocado. No, eso emocionado que estoy. ¿Será irado o no? Tengo un poco, pero... ¿Pero por qué si tú trajiste el tema? ¿No debería? No, porque a este muchacho me faltó al respeto ahí. Y yo soy una gente... No, yo merezco al respeto. Yo merezco al respeto. Y a este muchacho me faltó al... Ay, mierda. Y a este muchacho me faltó al respeto. ¿Por qué tú te ríes tanto? Yo siento que a veces tú estás hablando de la culpa. No, eso son... Bueno, si tú quieres creer, porque cada quien cree lo que quiera creer. Si tú quieres creer que tú eres un ave, tú puedes creerlo. Eso no es problema mío. Está bien, pero está hablando disparate. Y más ahora con los conceptos que existen de ideologías de género y toda esa cosa. Si tú quieres creer que tú eres un ave, que tú vuelas o que tú brincas, subete arriba de un edificio y salta. ¿Para qué tú veas si va a volar? Pero está hablando disparate. Depende de tu concepto. ¿Está hablando o no disparate? Eso depende. Yo no estoy hablando disparate. Dí la verdad ya. Pero eso depende de tu concepto de disparate. Dí la verdad. Sí, yo hablo disparate. Me siento ahí a hablar nada. En fin. Es que yo nunca voy a cambiar de parecer. Para mí lo que yo tengo tiene base y lógica porque lo he elegido de fuentes. No, la tiene. Entonces, ¿qué tú dices? ¿De dónde proviene una ira así repentinamente? ¿Cuáles son tus fuentes seguras? ¿Tip-tong? ¿Instagram? Esas son las tuyas. No, dime. ¿Pero habla? ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste? Repite, que no te entendí. Es que no puedo estar pendiente a todo también. Mira, es lo que está hablando disparate. Vamos a despedir el programa. No te pegue de ahí. Que venga más preparado. No, no, no. El que tiene que venir preparado es tú. Yo quiero que ustedes se suscriban ahí. Le den like. Y mira, tiene que venir preparado. Yo soy yo y tú eres tú. No. Tú eres yo y yo soy tú. Manito, mira. Ahora yo te voy a dar fuego. Cuando tú vengas para acá, tú tienes que venir con tu fuente y tu base. Dicen, mira, eso lo puedes buscar en tal sitio porque eso es así, así, así. Y si tú vienes a hablar de la ira, tú no te puedes quillar porque, o sea... ¿Cómo que no? Yo soy un ser humano. No, pero tú vienes a hablar de la ira. No, no, no. Si yo digo que es una conducta natural del ser humano, pues me puedo un pique. ¿Y quién soy yo? ¿Y qué soy yo? ¿No soy un ser humano acaso? Pero no puedes quillarte porque... Ya, terminado. Ay, Dios mío. ¿No te puedes quillar? No, 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 pero déjalo.